Mira, nuestro amigo Chechu de Badajoz nos pregunta en la web si tiene una conejita que se está arrancando el pelo en la zona de la tripa y en la papada. Bueno, vamos a aprovechar porque esta es una de las consultas más frecuentes que nos venís haciendo. Las conejas cuando no están esterilizadas tienen necesidad de criar. Siempre van a buscar zonas donde refugiarse y nidos donde meterse y es muy normal que de repente arranque todo el pelo de su tripa, tanto si tiene pareja como si no la tiene porque está preparando su nido y quiero que os asoméis dentro. Fijaos cómo arranca mechones de pelo de su tripa y ahora os la voy a sacar para que podáis ver cómo realmente crea una alopecia completamente en toda la zona de las tetillas y de la tripa y eso tiene una explicación muy lógica. Ven Sara, ven para acá. Muy bien. Vamos a ver si no se nos pone muy nerviosa. Y fijaros, fijaros cómo vemos toda la zona de la tripa con todos los pezones muy marcados y con unas zonas de alopecia muy evidentes. Esto es por dos motivos. El primero de ellos por preparar el nido. Ellas lo que hacen es arrancar todo el pelo de su tripa para hacer un colchón mullido donde tener a sus cachorros. Y el segundo motivo es que los cachorros tienen mucho mejor acceso al pezón cuando ella ha quitado todo el pelo. Ya no tienen que estar buscándolo, ya no tienen que estar apartando todo el pelo para encontrar el pezón. De esta manera, pues crean un ambiente cálido, confortable y además con un acceso muy fácil, la de los cachorretes, a la tetilla de la madre. Y esa es la razón. Es algo natural, no os tenéis por qué preocupar, pero no es bueno que tenga celos si el fin no es reproducir. Porque los celos, lo que acaban produciendo son problemas en cambios del endometrio en el útero y acaban incluso produciendo problemas tumorales con el paso del tiempo. Por tanto, que tenga este comportamiento es normal en hembras que no están castradas. Gracias por ver el video.